¡Ey millonario! A todos nos encantaría poner nuestras manos en un gran premio de lotería, pero ¿hasta dónde llegarías para lograrlo? Las personas en esta lista se dieron cuenta de que las probabilidades estaban en su contra, así que tomaron la situación en sus propias manos, y trataron de reclamar boletos de lotería que, de una forma u otra, no les correspondía ganar. Aquí tienes nuestra lista de las falsificaciones más grandes y extrañas de la lotería de todos los tiempos. Número 10. Una falsificación cómica. Este podría ser el intento más estúpido de falsificar una victoria en la lotería de todos los tiempos, y aunque es posible de que ya hayas oído de estos tontos, alguien por ahí merece escuchar esta historia también. Por eso pensamos que era una buena historia para comenzar nuestra lista. Justo después de Año Nuevo, en 2020, dos hombres decidieron tomar su suerte en sus propias manos. Otis Legham y Russell Sparks entraron en una sede de la cooperación de lotería de Mississippi y entregaron con entusiasmo un boleto ganador con un valor de 100 mil dólares. Al menos eso es lo que parecía, si no mirabas demasiado cerca. Aparentemente habían hecho todo bien, el boleto estaba firmado, y lo habían llevado a la sede, lo cual es necesario si decías reclamar un boleto de 100 mil dólares o más. Solo había un problema, los números ganadores se habían pegado en el boleto con pegamento de uso doméstico común. No se necesitó un agente del FBI para darse cuenta de que el boleto era falso. La persona detrás del escritorio lo notó de inmediato, llamaron inmediatamente a la policía y le presentaron el boleto robado. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que ambos fueran acusados de conspiración para cometer un delito grave y presentar un documento falso. Como si eso no fuera suficientemente malo, Otis también había presentado una identificación falsa. También fue acusado por eso, pero lo sorprendente es que ambos se declararon no culpables, a pesar de que su intento de falsificación estaba al nivel de un niño de 4 años en una clase de arte. Ese intento de falsificación suena como algo sacado de tonto y retonto, pero al menos tenía sentido en un nivel. Estaban esperando enriquecerse. El siguiente falsificador en nuestra lista está aún más extraño porque nunca intentaron quedarse con el dinero. Número 9. Falso ganador de Powerball de mil millones de dólares. En julio de 2023, otro bote de Powerball hizo titulares. Una persona afortunada en Los Ángeles había ganado 1.8 mil millones de dólares. Obviamente todos querían saber quién era. Eso probablemente explica por qué este video se difundió tan rápido. Este video de circuito cerrado de televisión proviene de las palmitas Mini Market, donde se compró el boleto ganador y fue capturado por las cámaras unos días después de que se anunciara que alguien que había comprado su boleto en esa tienda era el ganador del bote. Claramente muestra a una mujer parada en el mostrador de la tienda abrumada por la emoción. Comienza abrazando a todos los que están cerca de ella mientras chillaba de emoción. Está diciendo cosas como, no puedo y estoy tan asustado en este momento, antes de salir corriendo de la tienda, llorando y negándose a hablar con los medios que estaban esperando allí con la esperanza de capturar al ganador. Sin duda aparece el comportamiento de una mujer que acaba de ganar un bote de mil millones de dólares, solo que no era la ganadora. Entonces, ¿qué estaba pasando? Nadie lo sabe. Algunas personas han supuesto que simplemente quería aparecer en la televisión. Después de todo, todos quieren sus 15 minutos de fama. Tal vez planeaba usar esto para intentar conseguir el dinero más tarde, pero la detuvieron cuando el verdadero ganador reclamó el premio. Supongo que nunca sabremos la razón real. De cualquier manera, ahora sabemos que definitivamente no era la ganadora. La chica en esa grabación tal vez pensó que había encontrado una gran oportunidad. Eso es cierto para la próxima persona en nuestra lista también, pero de una manera muy diferente. 8. Chakenia Lewis James se llevó toda una caja de boletos para ella misma. Chakenia Lewis James trabajaba como empleada en una tienda de conveniencia cuando, un día, pensó que había ganado el bote. No había comprado ningún boleto, pero le habían entregado una caja llena de ellos. Estaba trabajando el día en que la tienda recibió un envío de nuevos boletos de lotería. Había tantos que pensó que nadie se daría cuenta si tomaba una caja para sí misma. Si eso suena demasiado fácil, es porque lo era. En primer lugar, siempre van a notar que faltan 150 boletos de lotería, especialmente cuando valen un total de 300 dólares. Obviamente, los boletos desaparecidos se informaron a la policía casi de inmediato. En segundo lugar, no puedes simplemente tomar una caja entera de boletos y esperar ganar el bote. Los boletos deben ser activados por una máquina de lotería antes de que puedan canjearse por un premio en efectivo. Y tercero, si vas a robar una caja entera de boletos de lotería, probablemente no sea inteligente firmar el recibo de entrega. Todos estaban esperando atrapar a Chakenia. Sorprendentemente, aunque había robado los boletos, intentó escáner el primero en la tienda donde trabajaba. Y si eso no fuera suficientemente malo, se enfadó cuando el escáner lo rechazó, sin darse cuenta de que el boleto necesitaba ser activado primero. Luego llamó a la comisión de lotería para quejarse de que el escáner no funcionaba. Todos hemos hecho cosas estúpidas, pero las personas normalmente no son tan estúpidas. Cuando la arrestaron, este fue un caso bastante claro, y no solo porque ella fuera la única persona que trabajaba en la tienda ese día. Chakenia cometió tantos errores que casi perdimos la cuenta, pero la siguiente persona en nuestra lista tenía un plan casi impecable. 7. Eddie Tipton creó su propia ventaja Resulta que no siempre necesitas falsificar un boleto, solo necesitas el trabajo adecuado. Justo después de la Navidad de 2010, se anunció que una tienda en Desmoines, Iowa, había vendido un boleto ganador de Hot Lotto por un valor de 16.5 millones de dólares. Sin embargo, nadie se presentó para reclamarlo. Para noviembre del año siguiente, todos en la oficina de lotería habían decidido que el boleto nunca sería reclamado, pero luego recibieron una llamada. El hombre al otro lado era un abogado canadiense que no pudo responder correctamente a una pregunta sobre lo que llevaba puesto el día en que compró el boleto. A pesar de que había leído el número de serie correcto en el trozo de papel ganador, finalmente admitió que había mentido. Tenía el boleto en la mano, pero no era suyo. Estaba tratando de reclamarlo para un cliente que quería permanecer en el anonimato. Sin embargo, eso es ilegal en Iowa. Se volvió a callar después de eso, pero eso despertó las sospechas de los funcionarios de lotería. Después de todo, ¿quién renunciaría a 16.5 millones de dólares para mantenerse en el anonimato? Finalmente, menos de dos horas antes de la fecha límite final para reclamar el dinero, se presentó una reclamación hecha por algunos abogados que presentaron el boleto ganador. El dinero se reclamó en nombre de un fideicomiso, propiedad de la misma persona que había hablado con ellos por teléfono un mes antes. Los funcionarios no estaban contentos, así que idearon un plan. Rastrearon las imágenes de CCTV del día en que se compró el boleto, y aislaron al verdadero propietario del boleto. Enviaron esas imágenes a los medios de comunicación esperando que alguien identificara al verdadero ganador. No pasó mucho tiempo antes de que recibieran algunos consejos, pero ahí es cuando la historia se puso realmente extraña. Más de una persona les informó que la persona en el video era Eddie Tipton, el director de seguridad de la información de la Multi-State Lottery Association. Uno de los juegos de los que estaba a cargo era Hot Lotto, el mismo juego que acababa de hacer ganar a este titular del boleto de 16.5 millones. Eso ya era bastante sospechoso, pero se volvió aún más extraño cuando otro ciudadano que había visto los informes les informó que el hermano de Eddie también había ganado la lotería hace unos 10 años. Esa fue más que suficiente información para iniciar una gran investigación. Pronto habían encontrado tres boletos más que fueron reclamados por amigos cercanos de Eddie, lo que suma un total de cinco victorias sospechosas del bote, la más grande de las cuales ascendía a la asombrosa cifra de 783.000. Pero los boletos eran legítimos, entonces ¿cómo lo hacía? Bueno, después de ser atrapado, Eddie compartió su historia, y sorprendentemente todo comenzó de manera bastante inocente. Un día, mientras trabajaba en la asociación de loterías, pasó junto a un contador en el pasillo. Como broma, el contador le dijo a Eddie, Oye, ¿has puesto tus números aquí? Cuando Eddie preguntó a qué se refería, el contador señaló que Eddie podía establecer cualquier número que quisiera porque era el que escribía el software. Eddie nunca lo había pensado antes, pero ahora la idea había sido plantada, entonces Eddie decidió probarlo. Configuró el software para que en ciertos días, en un año no hiciera esto, el software cambiara del generador de números aleatorios que normalmente usaba a un algoritmo que elegía a partir de un número predeterminado. Esto significa que, en lugar de millones de combinaciones ganadoras posibles, solo había unas pocas cientos de combinaciones que podían ser elegidas, lo que ayudó a Eddie a elegir números que eran hechos más propensos a ganar de lo que esperarías en un sorteo de lotería. Este sorteo de números limitados solo ocurría en días en que Eddie probablemente estaría de vacaciones, como Navidad o Día de Acción de Gracias, lo que lo ayudaba a evitar sospechas, y es por eso que su hermano se convirtió en el primer ganador. Eddie le había dado una lista de todas las posibles combinaciones ganadoras de un número, y le había dicho que las jugara todas. Eddie fue condenado a un máximo de 25 años de prisión por su delito. Pero, ¿qué piensas? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Seguro, lo que hizo Eddie estuvo mal, pero también fue increíblemente inteligente. No todas las falsificaciones de la lotería tienen ese nivel de destreza. Solo pregúntale a... Número 6. Christina Goodnow. ¿Quién compró un boleto con la tarjeta de crédito de una mujer fallecida? No necesitas falsificar un boleto para presentar una reclamación falsa. ¿Qué significa eso? Bueno, resulta que solo porque seas la persona que tiene un boleto ganador, eso no significa automáticamente que seas legítimamente tuyo. Pero Christina Goodnow se dio cuenta de eso cuando compró su boleto. Mira, ella pensó que había tenido una suerte enorme cuando el boleto de lotería raspadito de Oregon en su mano ganó un millón de dólares, pero cometió un error gigantesco. En un acto increíblemente estúpido, decidió que estaba totalmente bien comprar el boleto con una tarjeta de crédito perteneciente a la madre fallecida de su novio. Obviamente, comprar boletos de lotería con tarjetas de crédito robadas es ilegal, de la misma manera que comprar cualquier cosa con una tarjeta de crédito robada es ilegal. Pero ese no fue el único error de Christina. Obviamente, en el momento en que se hizo una reclamación para el premio, las autoridades federales se dieron cuenta de que deberían investigar por qué este boleto de lotería, aparentemente, fue comprado por una mujer fallecida. Y cuando encontraron a Christina, obtuvieron su propio tipo de jackpot. Descubrieron una colección entera de delitos que ella estaba cometiendo. Fue acusada de robo, falsificación, robo de identidad, fraude informático e incluso tenía una violación de libertad condicional. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, incluso encontraron una buena cantidad de mentafetamina en su posesión. Supongo que se merecía todo si ni siquiera era lo suficientemente inteligente como para esconder las drogas cuando los federales llamaron. ¿Crees que fue un delito excepcionalmente estúpido? La siguiente persona en nuestra lista intentó algo aún más loco. Número 5. La mentira de Elysia Battle Elysia Battle siempre tuvo un talento para meterse en problemas con la ley. Ya había sido arrestada en múltiples ocasiones por todo tipo de delitos, como rayar autos, fraude con tarjetas de crédito e incluso agresiones. Pero en 2003 probó suerte con el delito más arriesgado hasta el momento. Cuando se anunció que un afortunado poseedor de un boleto de Mega Millions había ganado un gran premio mayor de 162 millones, Elysia pensó que esta sería su oportunidad más grande. Sabía que había comprado un boleto perdedor en la misma tienda que vendió el boleto ganador, y decidió que ese pequeño hecho podría ayudarla a convencer a todos de que ella era la poseedora del boleto ganador. Entonces, cuando ningún ganador se presentó para reclamar el premio, Elysia se adelantó para decirle al mundo que era la ganadora, pero dijo que había perdido trágicamente el boleto. Personas de todo el mundo se unieron para tratar de ayudarla a reclamar su premio mientras ella presentaba un informe policial al respecto. Eso fue un gran error. Los verdaderos ganadores simplemente estaban buscando asesoramiento financiero antes de presentarse a reclamar su premio. Finalmente llegaron a reclamar su premio, sin darse cuenta de que estaban exponiendo la mentira de Elysia al mismo tiempo. En lugar de ser multimillonaria, todo lo que Elysia obtuvo fue otro encuentro con la ley por presentar un informe policial falso. En otras palabras, le habría ido mucho mejor si nunca hubiera intentado ponerle las manos encima a ese dinero. Con suerte, aprendió su lección después de eso. A nadie les gustan los mentirosos, pero mentir no es malo como las cosas que hicieron las siguientes personas en nuestra lista. 4. Ladrones ingleses Mark Goodram y su amigo John Ross Watson eran bien conocidos en su vecindario en Manchester, Inglaterra. Esto se debía a que eran conocidos delincuentes menores. En 2019, a la edad de 36 años, Mark ya tenía 22 condenas a sus espaldas. John Ross era 5 años más joven que él, pero la pareja se unió por su amor por el crimen. Así fue como formaron una especie de sociedad, lo que los llevó a encontrarse después de que Mark saliera de prisión. Por si te lo estás preguntando, había estado 8 meses en prisión por robo a una tienda de una gasolinera. Se encontró con John Ross y se dirigieron juntos a Londres para ver qué otros problemas podrían causar. Mientras estaban allí, compraron un boleto de lotería en el supermercado. Y contra todo pronóstico, el boleto era un ganador del premio mayor. Ahora tenían un boleto de lotería que equivalía a 5 millones de dólares. Pero supongo que habían visto demasiadas películas de gangsters, porque en lugar de usar el dinero para enderezar sus vidas, salieron a la ciudad para presumir su nueva vida de riqueza. Ni siquiera tenían el dinero aún, pero estaban de bar en bar en Londres, diciéndole a todo el mundo que eran millonarios y asegurándose de que los fotografiaran con botellas de champán Magnum y montones de efectivo en sus manos. Puedes imaginar los sorprendidos que debieron estar cuando fueron a reclamar su premio de lotería, y se dieron cuenta de que no eran tan afortunados como creían. ¿Pero por qué no? Bueno, obviamente los funcionarios de la lotería preguntaron a qué cuenta bancaria necesitaban pagar el dinero del premio. Los amigos respondieron que no tenían una cuenta bancaria. Pero eso hizo que los funcionarios de la lotería se sintieran bastante sospechosos, porque el boleto ganador se había comprado con una tarjeta de débito que solo se otorga a personas con cuentas bancarias. Entonces, si no tenían una cuenta, ¿con cuál tarjeta se compró el boleto? Los amigos insistieron en que un amigo les había comprado el boleto, pero convenientemente no podían recordar su nombre. Esto comienza a sonar bastante turbio, ¿verdad? La lotería se negó a pagar sus ganancias e inició una investigación para determinar si la tarjeta de débito que se utilizó para comprar el boleto había sido robada. Mientras se realizaba la investigación, el compañero de cuarto de Mark le echó de la casa. No tenemos mucha simpatía, porque es muy probable que haya hecho algo para merecerlo. Así que se quedó sin hogar, gritando que la lotería se negaba a pagar sus ganancias y bebiendo sidra barata en la calle. Insistió en que llevaría a la lotería a los tribunales por retener su dinero, solo que no funcionó exactamente así. No te sorprenderá escuchar que demostraron que la tarjeta de débito había sido robada por Mark. En lugar de recibir 5 millones, recibió 18 meses de prisión por fraude. Pero en el lado positivo, eso significa que no tuvo que estar en la calle por mucho tiempo. Al menos no se salieron con la suya en el crimen. Lo cierto podría no ser cierto para la siguiente persona en nuestra lista. 3. El mayor premio mayor de la historia podría haber ido a parar a la persona equivocada. Edwin Castro acaparó titulares internacionales en noviembre pasado cuando ganó el mayor premio mayor de la historia. Un asombroso premio de 2.4 mil millones de dólares. Sin embargo, podría no haber sido de él. No creemos realmente que Castro sea un impostor, pero esta historia es tan grande que debemos mencionarla. Un hombre llamado José Rivera presentó una demanda alegando que él era la persona que compró el boleto ganador. También afirma que un hombre conocido como Riggi le robó el boleto. Nadie sabe cómo el boleto podría haber cambiado de manos de Riggi a Castro. Parece improbable que este tal Riggi hubiera entregado un boleto valorado en 2 mil millones de dólares a otra persona. Además, no es sorprendente que alguien intentara reclamar una victoria tan grande, incluso si no fuera suya. La Lotería de California parece estar bastante segura de que el hombre correcto recibió el dinero, y creemos que probablemente tiene razón. Pero siempre existe la posibilidad de que 2 mil millones de dólares hayan sido entregados a la persona equivocada, y eso siempre será un misterio emocionante. Por supuesto, no tienes que robar un boleto para cometer un delito de lotería. Las siguientes personas en nuestra lista intentaron un delito ligeramente diferente. Número 2. Comprar boletos de lotería reales con dinero falso. Falsificar boletos de lotería es realmente desafiante. De hecho, es casi imposible. Eso se debe a que las máquinas de lotería registran los números de serie únicos en los boletos ganadores. No puedes simplemente entrar en la oficina de lotería con un boleto que tiene todos los números correctos y esperar que te den el dinero. Nunca funcionará. Esta pareja debió saber eso. Obviamente decidieron que tendrían más suerte falsificando algo más en su lugar. Así que fueron a comprar su boleto de lotería con un montón de dinero falso en la mano. La pareja que no fue nombrada fue captada por las cámaras de seguridad tratando este truco en Greenville, California del Sur. Pero probablemente ya hayas notado el problema con esta escena. También es bastante difícil crear billetes de dólar falsos convincentes. Y como era de esperar, ese fue su error. La cajera de la tienda notó de inmediato que el dinero era falso y los denunció. Se marcharon antes de que llegara la policía con los boletos de lotería en sus manos. Sin embargo, no ganaron nada. Así que se hizo justicia, supongo. Falsificar algo suena como mucho trabajo. Pero la última persona en nuestra lista creó una falsificación convincente solo como una broma. Número 1. La broma de Photoshop. Siempre que hay un gran premio en juego encontrarás a personas tratando cualquier cosa para ponerle las manos encima. Solo que esta vez el estafador no esperaba quedarse con el dinero. Solo quería gastarle una broma a su mamá. En 2016 se anunció que un afortunado ganador de lotería tenía un boleto de Powerball que valía 1.5 mil millones de dólares. De inmediato comenzaron a aparecer boletos falsos en las redes sociales. Un hombre incluso realizó su propia conferencia de prensa afuera de la tienda donde se vendió el boleto ganador. Afirmando que él era el ganador. Pero lo peor fue un convincente montaje de Photoshop que un joven envió a su mamá. Su mamá, que era enfermera, tenía algunos boletos de lotería. Entonces cuando su hijo le envió una foto de un boleto de Powerball con todos los números correctos, ella creyó que era la ganadora del enorme premio mayor. Y todos sus amigos y colegas también lo creyeron. En medio de la gran celebración, su hijo reveló que el boleto no era real. Solo era bastante hábil en Photoshop. Eso parece una broma bastante cruel para gastarle a alguien. Imagina cómo debe haberse sentido. Fingir ganar un premio de lotería no es una buena idea, pero robar un boleto de lotería es aún peor. Eso se debe a que significa que alguien más no recibe el dinero que legítimamente le pertenecía. Esta es nuestra lista de ganadores que trágicamente tuvieron sus boletos robados.